Buenas amigos, amigas, hoy el destino, la fortuna, nos ha traído hasta León. Estamos en el centro del torneamiento de León y me acompaña una de las chicas punteras de nuestro atletismo, Cristina Espejo, aragonesa, que ha cambiado de grupo recientemente y de club. Es una atleta promesa, de las que más destaca ahora mismo. Bueno, Cristina, además ha terminado un examen hace escasos minutos, está la pobre ya, pues soltándose, ¿no? Después del examen ya, tranquila, tal. ¿Qué tal ha ido el examen? Pues bien, mejor de lo que pensaba, así que bien, entre competiciones, estudios y todo, a veces es difícil y cuesta estudiar, pero bueno, siempre se puede sacar algo de tiempo, así que bien, contenta. ¿Estudiante veterinaria, en qué año estás? Cuarto. Cuarto. Ya rozando el final. El final, ¿no? Bueno, ahora se nos acerca otro final, a Codendas es la última cita, ¿no? Donde los atletas van a competir, tú no vas a competir, ya competiste a Taporga y Soria. Imaginamos que es muy posible, ¿no?, que te veamos en Chia, en Italia, en Europeo. Eso espero, ahora ya, ¿no? Depende de mí, como dije la semana pasada después del Cros de Soria, con ese primer puesto, ahora ya depende del criterio de la federación. Así que espero, confío en poder formar parte de ese equipo en categoría promesa y volver a representar a nuestro país en la ciudad italiana de Chia. El año pasado, en Gieres, fuiste la 24 o así. 26, creo que fue. 26. ¿Cómo se vive en Europeo de Cros? Pues, la verdad... Ahoréntanos un poquito, que este año vamos a estar allí con vosotros y estamos con la emoción de ahí. La verdad es que me gusta mucho más la pista que el Cros, pero como los campeonatos de Europa de Cros, creo que no hay nada. Son unos campeonatos en los que al ir menos gente, se hace también más piñas, se hace mucho más grupo y se vive también mucho más porque es como un campeonato de España aquí. Echas toda la mañana en el circuito, animando a todos tus compañeros y, bueno, pues siempre que haya alguna medalla o que haya algo y es muy emocionante vivirlo allí a pie de circuito. Entonces, vas a disfrutar mucho, va a ser genial y te va a encantar, ya verás. ¿Qué vas a repetir? Sí, ¿no? Digamos que se convierte el deporte individual en deporte de equipo, ¿no? En un europeo de estas características, a lo mejor. Exacto, porque, por ejemplo, estás más limitado si un día te encuentras mal o algo. Claro, si tú, por ejemplo, te retiras, dejas de puntuar para el equipo y los señores siempre son a hacer medallas. Entonces, quizá en una categoría promesa como la mía, el equipo es un poco menos, más que para calentar y hacer todo porque no aspiramos a, creo, no sé, a una salida de la selección y nunca se sabe, pero normalmente los absolutos son los que más papel tienen en el medallero y tal y en ellos sí que depende mucho el equipo porque si uno se encuentra mal o la lía o algo repercute en todo el equipo. Bueno, has dicho que la pista es lo que más te gusta, pero en el que también destacas, ¿no? Campeona de España el año pasado en promesa en 2014, que fue cuando, además, fue portada a nuestra revista, ¿no? En el Campeonato de España de universitario en 2014, que fue en Móstoles, en Madrid. O sea, que el Campeonato de España se te da muy bien. Ya, pero me gusta más la pista. Se ve como se ve, me quedo con la pista. El 1500 es más cortito, más... Sí, no, más exclusivo, más acabante, ¿no? No, pero es menos rato. ¿Qué te propones para este año en la pista? Bueno, con este cambio de entrenador y de grupo, que además tienes el apoyo, ¿no? Poder entrenar con Blanca, chicas también muy buenas, ¿no? Entonces, esa calidad te sirve, ¿no? De guía, ¿no? También para poder estar con ellas. Sí, la verdad es que estoy muy contenta con la decisión que tomé a principio de temporada de cambiarme aquí a la Ciudad de León y, como bien dices, tengo un apoyo muy fuerte en el grupo de entrenamiento, que es Blanca, ya que entrenamos, hacemos casi todo juntas. Por suerte, puedo seguirle en los entrenamientos, que también ha demostrado que está en muy buen estado de forma. Así que, para mí, poder entrenar con ella, pues... Es de las pocas personas a las que nunca he podido ganar, que siempre iba delante de mí cuando coincidíamos en categoría. Así que poder entrenar con ella, jolín, para mí es un referente y es una motivación bastante importante. ¿Es tu último año de promesa, este? Sí, es mi último europeo de promesa porque en enero ya pasó a ser senior. Y de cara a esta temporada, pues ya voy a adelantar que va a ser el primer año que prepare la pista cubierta, que estos años atrás preparaba el cross porque me venía muy bien como base. Y sin dejar de hacer el volumen de cross, este año va a ser el primero que voy a preparar la pista cubierta. Así que espero ir al campeonato de España y ir allí a dar guerra, en el 3000, imagino, claro. Madre mía, pues no me lo esperaba yo tener esta noticia exclusiva. Y después ya de cara al aire libre, pues volveremos a bajar de distancia y ya imagino que el 1500, como siempre. ¿Cómo ves el europeo de cross? Bueno, has dicho, ¿no? En los chicos siempre tenemos mucho nivel, ¿no? El año pasado en su 23 y en senior, ¿no? Sacaron medalladero por equipos. ¿Crees que este año tenemos equipos igual de potentes para optar a esas medallas? ¿Por lo menos subir al podio? Sí, yo creo que sí. Y yo pienso que a nivel promesa, los chicos van a dar muchas sorpresas porque hay mucho nivel. Está, por ejemplo, Carlos Mayo, paisano mío. Y creo que este año, que ya es promesa de último año, va a ser promesa de segundo año, le queda el otro año, sí, es cierto. Va a ser algo muy grande y los chicos, ya te digo, están a mucho nivel, están compitiendo contra los absolutos, llegando con ellos, entre los 20 primeros en cada cross. Y yo creo que España puede hacer historia por equipos otra vez y yo creo que, aparte de los senior, que seguro que lo hacen genial, y el equipo femenino, que también apunta muy fuerte con Nuria Fernández, con Trijas, creo que va a ser un europeo muy interesante. Además, en los promesas hay, ahora mismo hay varios puestos que están bailando. Hay muchos atletas, ¿no? Ismael Quiñones, Vina Cabeza, bueno, muchos, Raúl Celada, muchos atletas, ¿no? No voy a decir, porque si digo, no, pero al final me voy a dejar alguno, no me voy a dejar ninguno, pero que digamos que hay seis plazas, pero que hay como diez chicos que, Carlos, digamos que es el fijo, ¿no? Pero tenemos a muchos chicos que pueden optar ahí para dar esa sorpresa, ¿no? Que tú apuntas. Exacto, y por ejemplo, Moctar la semana pasada también en Soria ha corrido muy, muy bien. Por eso te digo que los chicos promesa llevan un equipo muy competente, muy fuerte y creo que van a hacer algo bonito. Bueno, Cristina, aparte de entrenar, de correr y tal, es una fiel seguidora, como estamos viendo, de toda la de Timos y de todos, donde quedan todos los puestos y todo. El que lo vi, estaba allí. Muy bien, Cristina, pues nada, mucha suerte para Chía, esperemos que esté seleccionada, yo creo que sí, estamos de aquí casi por dicho que sí, pero bueno. Esperemos vernos allí. Esperemos que sí, esperemos vernos allí, que lo disfrutemos mucho, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que, bueno, hasta que hemos quedado, ¿no? Para poder vernos. Gracias y mucha suerte, un abrazo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Para desarte toda la suerte del mundo, ¿vale? Vale, gracias. 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 Gracias.